Siempre hay algo en relación a lo que es la tarea policial. En este caso, bueno, el fin de semana hemos tenido varias intervenciones, lamentablemente en dos hechos de hurto, uno de una motocicleta, en proximidad de un boliche bailable, la cual había sido dejada por un joven sin medida de seguridad y al salir del boliche no la encontró el lugar donde estaba, que era más o menos unos 50 metros aproximadamente del ingreso propio del boliche. Después estuvimos también en un local comercial de la ciudad, en Ruta 7, concretamente un restaurante, también, bueno, ese ya se fue un robo porque violentaron un vidrio, un trasero, un ventanal trasero, donde les sustraen algunas cosas del interior del freezer. Y después también un hecho en zona rural donde habían dejado un acoplado con líquidos herbicidas en su interior. a unos 500 metros aproximadamente de una calle pública, con acceso libre, yo veo que no tiene ni alambrado, perimetral, nada por el estilo, y bueno, de ahí también le han sustraído algunos de los bidones que estaban dentro del carro. Comisario, sobre este tema, ya se está, obviamente, investigando al respecto. Sí, sí, así es. Desde el momento mismo de que ocurren los hechos, se comisiona algún personal policial que se aboque a la tarea, en tanto, en procura de obtener datos de vecinos y de otro tipo de información que hagan que se pueda solicitar allanamientos en procura de los elementos de la fiscalía de intervinientes. No hay nada fehaciente todavía, digamos, en cuanto a hacer allanamientos. Hay una pista que estamos manejando por uno de los hechos, pero bueno, juntamente, como te digo, hay que tratar de verificar los fehacientes de esos hechos, de esos dichos, para que se logre la orden de allanamiento. En la última nota usted había resaltado también el hecho de que generalmente en esta fecha mucha gente se ausenta, no solamente por las fiestas, sino por vacaciones, pero bueno, en este caso no ha sido así, ¿no? Es decir, como que ha habido gente que ha estado trabajando y ha ingresado a robar, ¿no? Sí, sí, exactamente. Usted sabe que los malvivientes actúan siempre constantemente y siempre buscando las distintas oportunidades. Por eso se recomienda a las personas, bien vale la pena lo que acotás vos, la gente que se retire, ya sea por cuestiones de vacaciones y demás, que siempre le encargue a algún vecino, además, o alguien de confianza de que realmente no va a estar, cosa que ese vecino sirva de alerta ante algún movimiento, ante algún ruido que no sea propio de una casa que se encuentra deshabitada, para que rápidamente dé participación a través del 101 para que se pueda corroborar ese tipo de cosas, que es lo que generalmente ocurre cuando la gente abandona sus hogares. Permítame preguntarle sobre otro tema. Que yo a la distancia me enteraba y que tiene que ver con la supuesta violación de una criatura. ¿Fue así o no? Hay un expediente a raíz de una denuncia formulada, el cual al otro día, a primera hora, ya estuvo ese expediente en fiscalía. Y está justamente la fiscalía intervidente, que es la fiscalía de Feria, tratando de determinar la veracidad de los hechos y una vez que verifique eso, si hay alguna imputación. Pero por el momento no hay absolutamente nada en concreto. ¿No hay ningún detenido? No, no, no. Ningún detenido, ni imputación, insisto. La fiscalía de Río Cuarto está, personalmente la secretaria de turno, investigando ese hecho, pero por el momento no hay nada en concreto.